Lo llaman constantemente del colegio de los niños porque definitivamente a veces se pone insoportable, hace rabietas, le quita la comida a los demás niños, o simple y sencillamente no atiende a las orientaciones de la maestra. Quédese con nosotros porque vamos a hablar justamente de ese desarrollo de habilidades sociales básicas o de algunos indicios de alguna posible discapacidad en alguno de los sentidos. Así que se encuentra con nosotros en nuestra casa esta mañana la doctora María de la Luz Silva, psicóloga clínica con quien vamos a desarrollar este importante tema. Muy buenos días. Buenos días, gracias al señor por este día, gracias a ustedes y a los televidentes. Es un tema muy importante porque crean muchas dificultades en los niños cuando van a preescolar. Empecemos preescolar porque son las habilidades sociales, el aprendizaje inicia desde la temprana edad y inicia de forma empírica en la casa, que los papás lo enseñan y se fortalece en la escuela. ¿Cuáles son muchas de las dificultades que tienen? El comportamiento, no hay respeto hacia el otro, no hay respeto a las reglas del juego, tienden a tomar los juguetes y no respetar que es del otro, está a la espera de turno, respetar los sentimientos de los demás y esto a lo largo de la vida nos va acompañando si no es trabajado a tiempo. Muchas de las dificultades que los niños tienen es que los demás niños los rechazan cuando son muy abusivos con los pequeños o con los mismos niños de su edad. Dos palabras son claves y lo decíamos en la preentrevista. Uno, el respeto. Dos, la cooperación. ¿De qué manera se expresa esa falta de respeto y falta de colaboración con los demás? ¿Qué tipo de cosas ocurren más comúnmente? La falta de respeto está en dos vías. La una, el poder respetar los sentimientos del otro. El niño llora, puede ir y se ve comportamientos como que va y cuida al más pequeño o como que va y puede ayudarle si se cayó. Y hay niños que más bien gozan de esto. Por muy pequeñitos que sean, se ve que disfrutan viendo el dolor del otro. Entonces, uno ya puede ir detectando que hay dificultades para poder recepcionar los sentimientos del otro dejando de un lado los de uno. El respeto hacia las cosas, de los juguetes, saber que esto no es mío y que puedo pedirlo prestado de manera adecuada. Si es un proceso, el niño va como quedando un poco a dejar lo suyo para ver lo de los demás, pero es un proceso que va aprendiendo por modelaje. Si el modelo en el hogar se está dando de esta manera, respetando y con amor hacia él, él va a hacerlo con los demás. Entonces, el ser solidario, cooperar con los otros es algo como primordial para poder vivir en convivencia, poder convivir con los demás. Cuando no se dan estas dos condiciones, tanto el respeto como la cooperación, usted lo decía que es un cuadro que se va replicando, que se va cargando hasta quizá la adolescencia e incluso la edad de hacer con él. Bien. La escuela puede ayudar, pero como decía al inicio, tiene que empezar en el hogar. Si en el hogar no se está respetando a los demás, no hay un respeto entre uno y otro como miembro de una familia, pues igual va a pasar, esto se va a remitir a donde vayamos. ¿Cómo se inicia en el hogar? Podemos iniciar, por ejemplo, cuando están los hermanos, tendemos siempre a decirle a los padres, no, dáselo porque él es más pequeño y el mayor tiene que ceder. Entonces ya no estamos respetando también al mayor. Si son los juguetes y es para compartirlo, lo correcto es que le enseñemos primero esto, a compartir y no que tiene que ceder donde estamos violando el derecho también del otro. La otra forma es también el respeto a las reglas del juego, el poder permitir que el niño aprenda las normas de juego, así va a aprender también las normas sociales, las leyes, las normas que están dentro del lugar. Hay comunicación telefónica a través del 22-22-7808. Buenos días, le escuchamos. Aló, buenos días. Le estamos escuchando. Yo tengo un niño de tres años, pero desde que tenía dos años, pensé que él estaba mortén a los niños y para mí era triste porque siempre me lo maltrataba. Pero ahora él ya va a la escuela, pues ya es un poquito más sensible, pero pensé que de pronto, si le agarran los juguetes, él los quita y pega. Entonces yo necesito saber qué puedo hacer con él, cómo podemos tratar para que él vaya mejorando, pues, porque usted sabe, los hijos son inquietos y a veces nos cogemos la razón, pero yo necesito que me ayude de esa manera. ¿Cuántos años él tiene ahorita y en qué nivel? Tres años. ¿Cuántos? Tres. Tres años. ¿Está en preescolar ya? Sí, ya está en preescolar. En primer nivel, supongo. Sí. Muchas gracias por su llamada. Bien, una de las cosas importantes que mencionar es de que esto socava mucho lo que es la autoestima en el niño porque el rechazar a los demás por su conducta, pues, va a afectarlo. Entonces, él como no sabe cómo responder o no sabe cómo expresar estos sentimientos que le provoca el rechazo, que es un dolor emocional, lo que va a hacer es comportarse mal porque de alguna forma tiene que salir lo que está pasando o lo que está sintiendo. Lo correcto es dar modelos, mamá en el hogar. Se tiene que dar modelos de cómo debería comportarse. Esto debes hacer. Si el niño tiene un juguete, debes saber que ese juguete no es tuyo. Debes pedirlo y de esta manera. Hacer juegos en la casa con los adultos. Los papás deben jugar con su hijo y de esta forma enseñarle las conductas correctas, las conductas esperadas por los demás. Lo que debe él hacer en determinada situación porque parte de las habilidades sociales está la resolución de problemas. ¿Qué hago en determinada situación? Pero si no está partiendo del niño, el modelo debe partir del adulto. Están preguntando acá si es bueno o no que los niños ingresen a la escuela antes de los tres años, si esto desarrolla o no habilidades sociales. Y preguntan también qué hacer con un niño de 14 años que es absolutamente malcriado, tira las cosas que le dan, han probado con castigo físico pero no ha funcionado. Bien, con respecto a los niños, si en el hogar se mantienen con una cuidadora, con la abuelita y no hay otros niños con quien compartir, debe sí ser ingresado a la escuela lo más temprano posible porque va a compartir con otros poetáneos y ahí también va a ir aprendiendo. La escuela no es la que debe enseñar estas normas. Quien debe empezarse es en el hogar y la escuela va a fortalecer aquello que se ha iniciado. Por respecto a los jóvenes, al niño de 14 años, siempre lo que ya no nos ha funcionado debemos cortar y empezar por estructurar nuevas formas de disciplina. Se debe establecer claramente quién es la autoridad, se debe establecer qué es lo que quiero con mi hijo, qué espero de él y tratar todos los adultos en el hogar de trabajar en función de eso. Hay comunicación telefónica, la interrumpo un segundito. Buenos días, Acción 10. Buenos días, yo tengo, yo tengo una consulta, la verdad. Tengo una bebé, ella tiene dos años, va a cumplir tres años en mayo, pero ella la verdad es que, bueno, yo le doy orden, ella a veces se sale, se va a casa ajena y yo le digo que eso no se debe hacer, no sé si la verdad será porque ella es sola y no tiene con quién jugar y no tiene con quién jugar. Porque ella obedece también, porque es bien interactiva. Entonces, hiperactividad. ¿Es hija única en este caso? Sí, sí, es hija única. Tres añitos. Sí. Muchas gracias por su comunicación. El que no tenga con quién jugar no significa que tiene que salir y ir a jugar a otro lado donde puede ponerse incluso al peligro. Se deben crear las condiciones como en determinado día vamos a salir, vamos a ir al parque donde tenga también oportunidad de jugar con un niño de su misma edad. Establecer reglas claras en el hogar es para tampoco los adultos perdernos en ella. Es para que ser consecuente, esto quiero, es un placer y no me voy a, porque estoy viendo la televisión, estoy viendo la novela, hoy no voy a corregir aquello que ayer sí corregí. Entonces, tenemos que ser consecuentes con lo que queremos. Un niño de dos años está tratando de ganar cierta independencia, pero hasta dónde se le va a preestablecer o no los límites. Entonces, de pronto no estamos claros con quién es la autoridad, de pronto no estamos claros qué queremos y a dónde queremos llegar. El niño va a dar hasta medirnos incluso al adulto, hasta dónde puede llegar y depende de nosotros si pasamos estos límites. A propósito de lo que conversábamos hace unos minutos, del 27 de marzo al 2 de abril, se celebra toda una jornada de sensibilización en torno a cómo desarrollar estas actitudes, estas habilidades sociales desde la infancia. Y particularmente hay niños a quienes les cuesta muchísimo desarrollarla. Explíquenos un poco. Bien, el 2 de abril es Día de la Persona con Autismo y a partir de hoy 27 al 2 de abril, que es el Día Internacional, se está haciendo conciencia en los colegios del respeto o ser sensible a las personas en condición de discapacidad. Ese respeto inicia también el ser sensible a las necesidades de las personas y no hablando precisamente solo de las personas con discapacidad. Entonces, estas son habilidades sociales que el niño pueda aprender a respetar, aprender a ayudar, a cooperar con aquellos que son más débiles que nosotros, con aquellos que tienen dificultades. Entonces, la semana es para concientizar, pero de todo lo que podemos hacer es desde los hogares crear esta conciencia. Tantos accidentes y que está pasando actualmente en Nicaragua es la falta de respeto, es la falta de cortesía que no hay, no existe, no da el pase. Entonces, estamos perdiendo valores y eso es parte de las normas sociales, eso es parte de la habilidad social que debe tener toda persona. Definitivamente. ¿Para usted los accidentes sí son noticias? Los accidentes son noticias y es preocupante porque ahí está cuestión de actitud y cuestión de valores también. Qué pena. Yo he comentado toda la mañana, el día de hoy, que un comunicador joven dijo en redes sociales que para él un accidente no es noticia. Qué pena. Hay que regresar a la universidad para estudiar. Y va a varias vías, varias vías. Aquí estamos hablando de muchos problemas sociales que están generando los accidentes. Tenemos que hacer un alto en esto. Queremos agradecerle su presencia y su buenos consejos que siempre nos regala para que los niños tengan un desarrollo integral. Hay que fijarse muy bien en estas habilidades, respeto y cooperación. Si se llega adulto y no se tiene ni respeto ni cooperación, vemos cosas como los accidentes que son bien tristes y han sembrado mucho luz y mucho dolor en las familias de Nicaragua. Lo agradecemos.